Por primera vez en la provincia de Chubut una mujer va a presidir la Unión Cívica Radical. Se trata de la diputada Jacqueline Caminoa que fue elegida en el plenario el pasado sábado en Gobernador Costa. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Manuel Pagliaroni que es diputado también provincial e integró justamente esta elección. Hablamos sobre el presente de la Unión Cívica Radical, el futuro y también la nueva designación de la diputada como presidenta de la Unión Cívica Radical del centenario partido. Además habló también Pagliaroni de la legislatura que se viene. Sobre todo valorable porque Jacqueline se decidió a presidir el partido dos semanas antes del plenario. Hasta ese momento César Herrera era el candidato por este sector. Y bueno, creo que contó con el acompañamiento no solamente de los delegados sino también de los intendentes y eso creo que fue importante porque muchos entre los cuales nos encontrábamos nosotros planteábamos que el radicalismo necesitaba una nueva cara pero además necesitaba nuevas ideas, nuevas metodologías, una impronta distinta, un trabajo codo a codo con los intendentes que habían sido electos, que tenemos ocho intendentes radicales más dos del PRO que creemos que hay que darle contención, que hay que darle apoyo, que hay que trabajar en forma conjunta y también lo entendieron los intendentes en esa reunión que hicimos en Radatili hace un par de semanas en el cual claramente había un favoritismo para que Jacqueline presidiera el partido y creo que eso se vio reflejado el día sábado con el acompañamiento de un garato, de bis, de la gente de Radatili, de los presidentes de las comunas rurales. Así que estamos realmente conformes y empieza una nueva etapa. Manuel, preguntarle cómo va a ser, qué tipo de oposición se va a plantear respecto al gobierno provincial a partir de todo esto. Bueno, nosotros siempre hemos sido oposición, algunos creen que ser oposición es ponerse a los gritos y a decir palabras groseras a veces respecto de quién es oficialismo. La oposición se manifiesta con los proyectos de ley que se tratan, a favor o en contra, con los pedidos de informe, con las declaraciones públicas también y creo que hemos sido más que claros estos años respecto de estas posiciones. Y además hay que exigirle a quienes nos representan, no solamente en el ámbito legislativo, sino en otros lugares que hagan su tarea. Nosotros tenemos un representante en el Tribunal de Cuentas, otro en el Banco, otro en Petro Minera. Creo que estos lugares también son parte de la oposición y que deben manifestarse como tal. Si hay irregularidades, el Tribunal de Cuentas tendrá que observarlas. Si en el Banco vemos que hay alguna dificultad, también allí nuestro síndico tendrá que hacer las observaciones que correspondan, lo mismo que en Petro Minera. Así que creo que este trabajo de oposición no solamente depende de las autoridades del radicalismo ni de los diputados, sino también de estos representantes que tiene el partido en distintos lugares.